...y otros te salen conmigo ...y otros te salen conmigo ...y vuelvo a hacerme tanto dano por jugar tanto conmigo ...y te vayas que no vuelvas desaparecido sea ...y te vayas que no vuelvas desaparecido sea ...de noche te parten chaspernas ...por la mañana te alabéas ...por la mañana te alabéas ...y te picheche el nраigo que da por 23 ...por la mañana te alabéas ...se será un marco feo ...por la mañana te a beso ...y te alabéas ...y te alabéas ...se será un marco ...y te alabéas ...y tú ya puedes marrichar ...yo tracks en mi vida ...y tú ya puedes hablar ...y tú ya puedes hablar ...y tú ya puedes largría ...y tú ya puedes marpar ¡Gracias! 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 Pero la primicia siempre es juicio, tu mejor sala de condiciones.